Hola creativos, ¿tienes frascos de café en casa? Te voy a enseñar a decorarlos. Mira, acá tengo un sticket y le voy a colocar en esa parte. Bueno, ¿ya está listo? Ahora comenzamos. Vamos a colocar cinta masking en esa parte de arriba. Luego vas a poner pintura acrílica de color blanco y está listo. Quitamos la etiqueta que pusimos al principio. Ahora, vamos a sacar la cinta que colocamos también arriba. Tengo de estas servilletas decoradas, he sacado lo que son estas rosas preciosas, coloco pegamento y voy poniendo pues estas rositas para decorar. Hicimos ya esta manualidad con otro decorado en otro diseño, pues así mismo lo vamos a colocar. Luego agregamos un poquito de pegamento encima. Y alrededor le voy a colocar pintura dorada en los filos y alrededor de estas preciosas flores. Me ha encantado, mira como han quedado. Hermoso el detalle. Luego vas a poner laca en spray para que tenga brillo. Y mira como ha quedado. Ahora tengo Fomix. Te dejo ahí la medida del círculo. Voy a poner en la plancha a calentar así como tú ves. Este es Fomix escarchado plateado. Entonces vamos aplastando encima de la tapa. Listo. Está listo el diseño en la tapita. Lo sacamos. Luego vamos a poner silicón caliente. O también le puedes poner otro pegamento que tú tengas. Luego colocas nuevamente encima lo que es este diseño con Fomix. Y vamos a agregarle aquí también una cinta de corazones para que se vea hermoso. Y le vas a poner con silicón caliente. Es rapidito y muy fácil. Tenemos nuestro primer frasco maravilloso para decorar tu cocina y regalarle a mamá. El segundo frasquito, pues vamos a hacer lo siguiente. Tengo cinta masking. Esta es gruesa. Y la más finita le vamos a colocar en ese lado. Y la más finita también encima. O arriba. Y luego pues tengo tura acrílica de color cafecito. Pero es un café maravilloso. Tipo miel, como ves. Luego le vamos a espolvorear un poquito de pintura dorada. Tengo agüita, un poquito de agua con pintura. Y voy a colocar espolvoreando así como ustedes ven. Ha quedado súper que bonito. Luego saco pues la cinta masking. Tanto de arriba, abajo y en medio. ¡Qué precioso ha quedado! Así mismo vamos a decorar la tapa con la misma medida. Pero esta vez esfómics no es escarchado. Es un amarillo hermoso, normal. Sin escarcha. Y listo. Pues ponemos nuevamente silicón caliente y colocamos encima. Y listo. Ahora le voy a colocar alrededor este lindo adornito. Pues me encanta el amarillo con rojo. Combina perfectamente. Y el café color miel. Realmente colores muy elegantes. Y he hecho una bombonera. Miren qué preciosidad. Dos elegantes y útiles manualidades con frascos de café para tu cocina. Para verla bonita, hermosa. En este pues le puse arroz. Y bueno, tú le puedes poner lo que deseas. Mira la preciosidad de las rosas al poner también alrededor el color dorado. Bellísimo. Y mira en la parte de arriba el diseño espectacular. Y el frasco, el segundo que decoramos es una bombonera precioso para regalar un dulcecito cuando llegan las visitas. Espero te hayan gustado estas dos manualidades. No me he olvidado. Feliz día de San Valentín mis creativos. Así que no te olvides. Comparte, comparte y comparte. Los amo.